Y se conecta el mar con la laguna o el río, ¿no? Bueno, cuando todo viene del desarrollo turístico, ya todo hace una infraestructura y convierte en el lago en un muelle. Reservamos lo mejor para el final del viaje. Así nos dio la bienvenida Huatulco. La ocupación del hotel es del 30%. Como verán, está casi vacío. Un momento ideal. Para conocerlo y gozarlo. Ahora me trajeron una piña horneada. Con bellamel, queso y rellena de camarón. La habitación no tiene abuela. Con vista al mar. La piscina. La palapita, el party, la bebida. Súper relajado, solo. Y por si quieres alberca, aquí está la privada. Está fenomenal. Amé este hotel. Lo amé. Y no es de cinco estrellas, ¿eh? No, no lo es. Ese cuatro estrellas, que parecen 4.5, está fregonsísimo. Tus niños, también lo van a amar. Lo mejor de todo es, la alberca y la playa. No, no, no. Nosotros estamos en Tangolunda, en el rincón sabroso, entenderán por qué se ve tan bonito, pero todas estas son las playas de Huatulco, las bahías y cada una con sus playas, la iglesia de Guadalupe, con la virgen más grande de todo México y sin duda del mundo, cubre todo el techo, verla en vivo es complicado, en vídeo obvio, pero vale la pena el esfuerzo. El señor José Ángel del Signo fue el actor de esta pintura, es la virgen de Guadalupe, la pintura se presume que es la más grande del mundo, es una pintura muy bonita que nos refleja la historia de Huatulco también, porque en ella está pintada la Santa Cruz, que es el madero, o el lugar donde se adora el madero. Y tiene 36 metros de longitud. Así es señor, 36 metros. Así se ve un kinder durante la pandemia. Notan algo interesante. Ay, yo todo agregado. A mí me he probado las piñas rellenas, pero eran de ceviche, cabarón pulpo, estilo senarulense, horneada, en un hornito de piedra, con crema bechamel, y queso gratinado, no. Muy bien, muy bien. ¡Mamá! ¿Qué estamos viendo ahí, amor? Ese es un pan francés. ¿Pero de dónde, francés? De... De Oaxaca. De Huatulco. Lo de arriba es coco, y por dentro tiene cremita. Tiene cremita. Ay, está bien bueno. Está increíble ese pan. O sea, parecen molletes. Neta, cuando me dijeron que era pan francés, no se mantojo. Oaxaca, que qué pex contigo. Está hermoso tu pan francés. Coco, tostadito. Ceviche Bahía. Fidio para la niña. Muchas gracias. Y el mío es el mixto. Con pulpo, pescado y camarón. Nos habían dicho que los mariscos en Huatulco no son muy buenos, que porque los hacen dulces. Pero, en este caso, están como en Tijuana, ¿no? Muy buenos. La neta, o sea, estilo sinaloense, vaya. Picocitos, aciditos, sabrosos. Digo, a lo mejor habrá algún lugar donde los hagan dulces, con clamato, con mucha ketchup. Que en Tijuana casi no les ponemos. La mayor parte de la gente no lo hace. Pero estos están buenos, ¿eh? Te dan dos opciones de salsa, tamazula y tabasco. Pero, como todo buen mexicano, ¿qué hicimos? Nos trajimos la propia. Sí. Trajimos esta, que es sinaloense. De hecho, ni siquiera es tijuanense. Entonces, para darle un poquito más de sabor al ceviche. La callita. Se me reventó una en el vuelo. Qué despedorra, la verdad. Bueno, vale la pena. Lo único que nos sorprendió fue el precio. Porque este platito, ahí donde lo ven. ¿Cuánto crees que costó, amor? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees? Hérculale, cevichito, platito. ¿100 pesos? ¿100 pesos? No, 280. ¿280? Sí. Ah. Qué barbaridad. Se va pidiendo. Y hagan de cuenta que es como un zoológico. Antes de entrar a tu habitación, ahí te están esperando. Buenos días, vecina. ¿Cómo mereció? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Te puedes decir así porque van hasta acá? No. ¿Te está diciendo qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Aló? 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 ¿Qué pedo, mamá? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, mamá? Sin lugar a dudas, uno de los hoteles más hermosos que he conocido en México, eh? He estado en muchos. Este especialmente me gustó. Hay mejores, sí. Pero este me encantó. Está en mi top 5, seguramente. ¡Hasta en mi top 5,ástrofe! ¿Qué pedo? ¡Suscríbete!